En el mall con Bella la Plebella Pues, ven acá Mira, esta madre es mala gente Esta madre le estaba metiendo a Chagüí Que tú le quieres quitar el reinado, el reino mundial de Guadalupe Ay, pero Dios mío, por eso dicen que amigas no hay, aquí no hay Par de hipócritas Te quiere... Chagüí te quiere arrastrar Pero por qué si no le he hecho nada Me acotaron que tú has ido con algunas modelos Han hablado de mí, porque yo vi los videos, vi comentarios sin yo estar presente Me gustaría que yo tengo que estar presente cuando ellas vayan a hablar mal de mí Oye, ya me chaba un poquito de mala gente No he escuchado nada, ñañito No, yo no he dicho nada, yo no he dicho nada Ni siquiera sé que es en la Chagüí ¿Quién es en la Chagüí? Tú le has dicho que la vas a meter en un asilo de anciano ¿Cuándo he dicho eso? Que le vas a quitar el reinado, que ella no es ninguna... Eso del reinado, sí, porque ya todos deben entender que ella ya cumplió por lo menos su ciclo, su año Que está pelada Ajá, ya ahora que lo entregue Que está pelada, que la mano está dando la menospausia también Que la manga ya no es ninguna reina Ya Que ella es una esfarsante Buenísimo ¿Te vas a meter al asilo de anciano o no? Lo va a matar, pero si ya es hora de internarla y que... Porque maluchan no la va a poder cuidar A ver, pero me han dicho que ya mi Chávez, ya mi Chávez de Calderón, Puerto Viejo, Manta Ha ido exclusivamente a la ciudad de Chone hablar mal de Bella la Plebeya Y ya que tú estás presente, quiero que me digas que es lo que ha dicho ya No, no he dicho nada, me pregunto aquí lo que ha dicho tú No no he dicho nada, Mario Tú eres un manipulador Tú no eres en camas, cosas que no son A ti no me gustan los problemas Tú no decías que sí que la van a meter a la ciudad No... ¿Por qué voy a estar aquí hablando, Mario? ¿Por qué yo voy a estar hablando de una compañera de trabajo mío? No, nada que ver Mario es una mala persona que se encarga Pues si tú te vas a hablar Pues tú si has escuchado que ella hablaba, Mario Claro, escuché los videos que usted subió en esta semana Ahí vi que ya mi Chávez ha ido exclusivamente a hablar mal de mí Y se hace muy feo que justo estando frente a mí Sea doble cara Entonces eso es una hipocresía ¿Y dónde está mi otra cara que no la ve? La cara de mi Pirol Yo no veo mi otra cara No, tú tienes que ser sincera Yo no he dicho nada, amigo Por eso creo que Chávez voy a decir que me tiene tanta rabia, tanta de rencor Porque hay que creer que yo le tengo envidia Pero yo no tengo nada que envidiarle a él Ya te voy a enseñar el video Ya Oye, te voy a enseñar el video, va En este momento